¿Cómo será la Medellín que deje? Fico Gutiérrez, por Ignacio Arizmendi Posada. En diversos medios no cesan de aparecer casi a diario noticias y opiniones sobre la desastrosa alcaldía que Daniel Quintero realizó en Medellín entre 2020 y 2023, tras lo cual comenzó la de Federico Gutiérrez, Fico, cuyo periodo finaliza en 2027. Los archivos de los medios impresos, electrónicos, etc., y de diversas entidades de investigación del Estado, están repletos de informes de lo que Quintero hizo y deshizo con la ciudad. De ahí que sea pertinente preguntarnos, desde ahora, ¿cómo sería la Medellín que, al término de su cuatrienio, nos deje Gutiérrez en algunos frentes, incluyendo, por supuesto, no pocos de los fenómenos precipitados por el turismo extranjero en la ciudad? En consecuencia, Fico, y yendo al grano, promete que Medellín volverá a ser la ciudad de la eterna primavera, no de la eterna puteadera. La ciudad de las flores cultivadas, no de las desfloraciones pagadas. La ciudad de las niñas y los niños respetados, no de las niñas y los niños explotados. La ciudad del parque Lleras, por ejemplo, no del Lleras Putipark. La ciudad de los hoteles, no de los burdeles. La ciudad de los buenos servicios públicos, no de los buenos servicios públicos. La ciudad de los turistas embelesados, no de los turistas drogados. La tacita de plata, no la tacita de coca. La bella villa, no la bella puti city del país. La ciudad del tráfico ordenado de vehículos, no del tráfico ordenado de drogas. La ciudad de las comunas bien administradas, no de las comunas bien extorsionadas. La ciudad de las donaciones voluntarias, no de las contribuciones forzadas. La ciudad más acogedora, no la más sobrecogedora. La ciudad de las viejas bandas marciales de los colegios, no de las bandas criminales de las comunas. La ciudad de las calles amables, no de las calles indeseables. La ciudad mejor gobernada, no la más anarquizada. Perdone tanta preguntadera.